Economía agobiada y doliente. Columna de Rafael Gómez. Un pueblo sin conciencia es un pueblo muerto. Azorín. Cuanto más espíritu a la crítica se contenga en la vida de una nación, tanto más esa nación tendrá conciencia de lo que ha hecho y de lo que falta por hacer. Es así como estamos viendo en el desgobierno moral, déspota, psicópata y corrupto del petrocaos que la economía para el ciudadano de a pie se comportó para el 2023 como bien lo describe la novena decembrina, agobiada y doliente. El último resultado con respecto al crecimiento económico para el 2023, 0,4%, debió producir una reacción tanto de gremios del sector privado quienes se la pasan jugando a lo políticamente correcto, así como de las autoridades que dirigen la política monetaria del país, Banco de la República. Las proyecciones económicas para el 2024, según Pitch Rating, arrojan un bajo crecimiento optimista situándose entre un rango del 1,2% y el 1,5%. Para el suscrito ciudadano de a pie, el fantasma del 0,5%, 1% se encuentra al borde del camino. Por el momento rondará en negativo con posibles brotes de recesión junto con un fuerte proceso de deflación sostenida en los precios al consumidor. Aunque con tanta incertidumbre y viendo los calores que se presentan en Bogotá y en todo el país en enero, Barichara se declaró en calamidad pública por falta de agua. También es posible que suceda lo contrario, es decir, un fuerte incremento de los precios de los alimentos por cuenta del faltante de oferta energética a nivel nacional hacia el final del primer semestre de 2024. Bien, comenta César Augusto Londoño. No se entiende el por qué el rubro de la inflación se encuentra a la baja cuando alimento 7,9%, electricidad 15,7%, combustible 47,2%, educación 11,4%, medicina 9,9%. Sumado a lo anterior, casi todos los principales sectores económicos para el 2023 terminan en rojo destacando los que más jalonan el empleo. Construcción, menos 8%, exportaciones, menos 14,2%, comercio minorista, menos 7,1%, productividad, menos 7,4%. El tema es la plataforma electrónica de la IAN que no funciona desde mediados de diciembre del 2023 sin que a la fecha su joven director nos entregue una explicación al respecto. No deja de complicar aún más las importaciones y su presión alcista a los precios finales del consumidor. Dos bolsas de uvas chilenas a razón de 60.000 pesos. En vero, para perseguir centros comerciales y grandes cadenas de autoservicios y somas más efectivos que el efectivo. Mientras tanto, el Cauca tiene por primera vez una vicepresidente en la historia de Colombia, Francia Márquez, que para fin de TED apruebe un crédito extraordinario por un valor superior a los 900 millones de pesos, junto con el arrendamiento y sus oficinas en pleno centro de Bogotá a razón de 1.800 millones al año, y cinco viceministerios de la igualdad. Para eso sí hay presupuesto. Por mucho menos, renunció Marco Fidel Suárez después de una intervención del doctor Laureano Gómez en la Cámara de Representantes, cuando en la Cámara de Representantes existía espíritu de patriotismo, como bien lo menciona Azorín, y la descomunal broma atómica del sector salud a punto de reventar. Sura y Sánita hacen graves problemas financieros. Al final, la ministra Irene Vélez, ahora plamante asesora educativa, está cumpliendo con su objetivo, el decrecimiento económico. Sin petróleo, sin carbón, sin turismo, sin salud. 2024, en el desgobierno, el petrocaos comienza igual o peor a como terminó 2023. Puntilla. La izquierda carnívora progresista acaba con todo. Hasta con Margarita Rosa y Francisco.